Hola bienvenidos una vez más a mi canal de El Mundo de Betsu Kino, espero estés teniendo un buen día y hoy en esta reseña les traigo un jabón aclarante que ya he ido usando buen tiempo lo he estado usando tanto en el rostro, en los brazos y en las piernas y la verdad es que he visto buenos resultados así que ahí se los comparto antes que nada disculpen por la presentación del producto pero es que ya está algo maltratado debido al uso me ha ido muy bien y es por eso que se los quiero compartir en esta reseña como ya han visto es un jabón de cuidado de la piel, es el famoso bumibime, de contenido trae 100 gramos te va a rendir bastante la verdad por este lado podemos notar algunos de sus beneficios en su idioma y también en inglés por acá te dice cómo usarlo, ahorita se los comento y acá en inglés podemos ver los ingredientes, no se preocupen yo les voy a dejar por acá los ingredientes que tiene pero uno de sus ingredientes principales hay que recalcar que es el glutatión este va a ayudar a aclarar la piel y a dejarla más brillosa y sedosa de paso que este jabón te va a ayudar a exfoliar tu piel y a sacar todas esas células muertas que tengamos ustedes se preguntarán pero es un jabón cualquiera no necesitas de tanta explicación para decirnos cómo usarlo pues sí pero ellos te dicen cómo lo debes de usar para que veas así los resultados inmediatamente tú te frotas el jabón con un poco de agua en las manos y una vez que ya veas la espuma solo la espuma vas a necesitar para frotar en el área que quieras aclarar lo dejas de 3 a 5 minutos de preferencia debes de ir masajeando esa área aclarar y después lo retiras con agua tibia yo lo dejo a veces de 8 a 10 minutos masajeando o si no simplemente lo dejo ahí y que actúe el rato que debe de transcurrir y de ahí me lo enjuago con agua tibia este jaboncito de preferencia debes usarlo en las noches ¿por qué? porque no vas a necesitar de un bloqueador simplemente de tus cremas que utilizas pero si lo usas en el día no hay problema eso sí debes de usarlo siempre con un buen bloqueador porque si no no vas a ver resultados ahora les voy a enseñar como viene el jaboncito ojo yo ya lo tengo bien gastado ya está bien pequeño pero ahí les va una vez que sacamos nuestro jabón de la caja vas a ver que te viene envuelto en una bolsita de plástico transparente no te viene más así de simple viene este jabón ya sabes solo necesitas de la espuma te rinde eso sí bastante espuma y solo eso vas a necesitar para aclarar el área que quisiéramos lo dejas el tiempo necesario y de ahí enjuagas así de simple vas a ver que el jabón te va a rendir buen tiempo los resultados recién lo ves te dicen ellos a la segunda semana pero yo al menos lo vi al mes mes y medio por ahí tiene un color súper lindo como ven además el aroma es delicioso un aroma a flores frutal que te va a dejar la piel más terza suave y oliendo claro delicioso además este jaboncito sirve como exfoliante y uno de sus también ingredientes principales aparte de glutatión y los demás que les he presentado es el extracto de baba de caracol este ayuda un poco a difuminar las cicatrices y manchas oscuras pero si tú quieres hacer hincapié más en eso te aconsejo que uses unas cremas específicas para ello ahora sí hablemos del precio el precio sí debo de decir que está elevado pero pues así es si tú realmente estás buscando aclarar tu tono de piel pues debo decirte que vale la pena realmente te aclara tu tono natural de piel pero tampoco es que pienses que te va a aclarar más allá de lo debido no es que te va a volver una blanca nieves no, simplemente te va a regresar el tono natural de tu piel si ya estás cansada de ese bronceado si te has expuesto a lo mejor mucho al sol y a veces se nos marca el bronceado en los brazos y una parte del hombro está más blanca pues sí, te va a aclarar esa área pero tampoco es que vas a cambiar de piel vas a estar más clara de lo que naciste no, tampoco va a ser así así que ya sabes si estás buscando un aclarante de piel si ya como mencioné estás cansada de ese bronceado pues este jabón sí que funciona realmente hay otros jabones de otras marcas también aclarantes no las he probado pero si ustedes sí lo han probado déjenmelo en los comentarios también sé que hay cremas y también déjenme en los comentarios yo ya muy pronto les estaré compartiendo más productos aclarantes y si te gustó esta reseña ya sabes suscríbete dale me gusta y compártelo muchas gracias por ver este vídeo y ya nos veremos en otra próxima reseña muchos besitos gorditos para todos vamos a ver